Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles, Fernando Paloma con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador. Hola, hola, gente, ¿cómo estamos? Una vez más aquí en la jornada 11. Enfrentamiento de Pumas contra Puebla. Juego para el día domingo a las 12 de mediodía. Jornada 11. Juego día domingo 22 de marzo. En esta ocasión escogimos a Pumas. Vamos a ver qué tal nos va con el Pumas. Aquí le pusimos a... En el pro gol le pusimos al Pumas. Vamos a ver, vamos a ver qué nos va a ver resultados en Pumas. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Ay, se nubló. Se nubló, se nubló. Se nubló, se nubló. No, no te voy a querer. Se nubló, se nubló. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay! No, no, no 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 no! Era para zumbarle. ¿Qué fue? Penal. ¡Fue penal! ¡Aaaaa! ¡Ja, ja, ja! Por acá estaba. no hay duda mario lo visto bien estaba muy cerca la jugada ah, si, hijo de su madre como uno nos penalti yo no me acuerdo vamos a ver, vamos a ver ah, ja, ja bien, bien si, colocadito cerca y no le tapan cerca y no le tapan 1-0 a favor Pumas esperemos que gane porque le pusimos al Pumas en Progual nuestro Progualito ustedes, que gente, como van comenten, comenten bien, 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 bien váyase, váyase, váyase por la banda váyase por la banda y déjenme ya no lo veo ay no lo veo ay ni ¡ay cabra! a ver, a ver cut ¿Qué te llama? ¿Lo luego? Chicas, tu Así se viene la amenazabilidad del Pumbax Fuera, fuera Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Un charritre, un charritre Toma que guía Jojojo Que buen gol Se me hace que salía Vean una repetición Y una vez que llega como escabeciador de viejos tiempos Y mira, hasta la pelota aparecía, es decirle Matame de un cabezazo Matame de un cabezazo 2-0 Por Pumas Pumas ¿Qué le pasa al chupete? ¡Eh! Enorme el despeque, que hay que verlo para creerlo Tiro pedorro, un tiro pedorro No hay que verlo Vamos a hacer el entretiempo Primer tiempo Pumas 2 Puebla 0 Juego para el día domingo 22 de marzo A las 12 horas del mediodía ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Bien, bien, bien! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Ah! ¡Mal, mal! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Cómo un tiro! ¡Cómo la agarró! ¡Vean, vean cómo la agarró! ¡Guau! ¡Guau! ¡Saca la bichada! ¡Saca la bichada! ¡Saca la bichada! ¡Ley saca la pelota, que sigue libre! ¡Oh! ¡Y se quita la marca! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡José, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Casi quebra con tron! ¡Ja, ja! ¡Ah! Ahora busca apoyarse a un compañero Ahí lo deja atrás Martín Romagnoli Se abre el paso y puede ser una oportunidad La pega y le pega bien El arquero que da rebote Hijo de la arquero pedorro Así dijo el arquero pedorro Arranca el choque por la redonda Buen baile, buen baile del porter Buen baile del porter Matías 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 Martín Romagnoli Ay, güero Buen baile del portero Buen baile del portero el juego al límite se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte Alfredo Moreno el juego el juego pero vamos, esperemos que si quede el partido ni el mejor arquero del mundo lo podía haber agarrado skill encima del poste, encima del poste vamos, sigue, sigue la jugada como no te voy a correr como no te voy a correr como no te voy a correr que buena toma esa como no te voy a decir como no te voy a pq aое eso bien bien och bo no me quedo ah si no me quedo ay que mal jugada preparada desde el corner jugada preparada jugada preparada jugada preparada jugada preparada ah ay bien 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 con calma ya pita arbitro ya me cansé muy bien gente les recuerdo juego para el día domingo 22 de marzo a las 12 horas no se les olvide suscribirse y seguiremos subiendo los videos no se les olvide panchón para arriba hasta la próxima gente gracias dios me los cuide chao chau 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 chau